¿Saben que lo más importante es la salud de todos mis fans? Pues ustedes son como mi familia. Ángela Aguilar desilusionó completamente a sus fanáticos en México. A principios de año, la joven cantante anunció que haría una gira impresionante por todo el país. Debido a la situación actual, probablemente toda la gira sea cancelada. Por esta razón, muchos se han preguntado ¿Acaso la cantante se está retirando a tan temprana edad? Para cuidarlos a ustedes, he decidido posponer mi concierto de la arena Ciudad de México. Ángela Aguilar acudió a su cuenta de Instagram haciendo un video en vivo, donde compartió que el concierto programado para el 21 de agosto en la Ciudad de México tuvo que ser cancelado debido a la situación actual. Ella aseguró que no quería exponer la salud de sus fanáticos. Vamos a tener que posponer este show hasta el siguiente año. Ángela Aguilar continúa en una gira por todo Estados Unidos junto con su padre, el cantante Pepe Aguilar y su hermano Leonardo. Estos conciertos continúan como si nada. Sin embargo, aquí en México parece que la situación cambiará bastante. Me dieron la opción de continuar haciendo este show, pero lo más importante es poner un buen ejemplo. La hija de Pepe Aguilar ya había planeado este concierto en total solitario para el 21 de agosto en la arena Ciudad de México. Sin embargo, a través de este video, explicó que su presentación tuvo que ser cancelada. La cantante anunció una nueva fecha para el próximo año y ese boleto que compraste te servirá para ese evento. En esta publicación, Ángela Aguilar también escribió El show de la arena Ciudad de México ha sido pospuesto por la salud de todos. Cambiaremos la fecha al 18 de febrero. Los amo, angelitos. Gracias por tanto amor, apoyo y cuidarme tanto. Pero ahora me toca cuidarlos a ustedes. Ángela Aguilar, con tan solo 17 años, conquistó al público mexicano con esas grandes interpretaciones. Sin embargo, muchos de sus fanáticos realmente se decepcionaron cuando Ángela anunció la cancelación de su concierto. A muchos les pareció que no era justo que ellos continuaran su gira por Estados Unidos y cancelaran aquí en México. Debido a la tercera ola de contagios que está surgiendo en nuestro país, Ángela y su equipo aseguraron que la mejor decisión era cancelarlo todo, para no exponerse ellos y nosotros. Debido a que muchos de los fanáticos que ya tenían boletos tenían todavía muchas dudas, Ángela decidió hacer este video para aclararlas. Además, ella quería platicar directamente con su público para explicarles los verdaderos motivos y que no anduvían surgiendo especulaciones por aquí y por allá. Muchas personas del público en general han asegurado que la familia Aguilar continúa su gira por Estados Unidos, ya que en ese país la cobertura de aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial es más grande, hay mayor acceso y cuidado en los conciertos. Con Ángela, Aguilar y su equipo, el simple hecho de viajar a nuestro país ya es un tema muy delicado. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.